Mi nombre es Verónica Milos, somos de la cabaña Los Cerros de San Juan, que estamos acá dentro de la zona del Basalto. Somos creadores de jeres forestados y solamente estados. Es la primera vez que yo participo en una gira jeres, pero así que me llevo un muy buen concepto de la gira en general, pero en particular de los distintos establecimientos que vimos. Creo que en todos el mismo objetivo es de criar animales de fácil engorde, de buena fertilidad y creo que si bien acá manejan distintas sangres, distintos tipos de producción, se vio en ese sentido una buena muestra.